Es la entrega de un millón de créditos para pequeños negocios, la mitad de la economía formal y la mitad para la economía informal y viene todavía otro apoyo más. Entonces, sí, vamos a ir apoyando, vamos a seguir apoyando y yo voy a informar el día 5 de abril, es mi informe trimestral, también prácticamente van a estar sólo ustedes. No, 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 imagínense, no, tenemos que ser 50, porque a nivel nacional son 100, pero aquí en la ciudad las reglas son 50 y separados. Además, desde luego que vamos a contar con el apoyo de los medios para transmitir el informe, pero ahí voy a dar a conocer todo el plan, tanto lo que tiene que ver con la salud para entonces, cómo vamos, que espero que estemos bien y el plan de reactivación de la economía para el día 5.